En un momento en la historia del Señor Jesús, Él se movilizó para ir con sus discípulos a un lugar muy especial. Y es en ese lugar donde ocurre esto que vamos a leer rápidamente en esta noche. El mensaje se titula, Yo edificaré mi iglesia. Dice Mateo capítulo 16, en el versículo 13, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La próxima placa es para que ustedes entiendan, es allá arriba, me olvide el láser, Bañán se llama, se llama, es Panñán, pero los árabes no pueden pronunciar la P, entonces ahora todo lo que tiene P se llama B larga, Bañán. Allá arriba, ¿lo ven? Es un lugar así, espectacular. Todo eso marrón es el Monte Hermón. Del Monte Hermón baja el agua en tres ríos que termina formando el río Jordán arriba del mar de Galilea. Es allí donde el Señor llevó a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que el Señor Jesús no era Moisés? El Señor Jesús no era alguno de los profetas. Él es el prometido de Dios que cumple en su vida la profecía de Génesis capítulo 3 que él iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Durante toda la vida del pueblo de Dios todos estuvieron esperando el Mesías. Y ustedes saben que aún un gran grupo, un gran sector de los judíos sigue esperando al Mesías. Le decía yo, ¿qué le preguntarías al Mesías si viniera? Le pregunté a un rabino judío que una vez vino a la iglesia, no sé cuántos se acuerdan de eso, vino a la iglesia en un domingo de Ramos. Y dice, no, dice, los judíos ya sabemos qué le vamos a preguntar si vienen. ¿Qué le van a preguntar? Es la primera vez que venís. Porque el Señor ya vino y a ellos les cuesta entenderlo. Y para cada persona, para cada miembro de la iglesia, para vos y para mí, el Señor nos dice, miren, ustedes son parte de un grupo, son parte de una familia, son parte de un ejército. que nadie podrá vencer, ni el infierno, ni Satanás, ni la muerte. Así que, son palabras tremendas, porque estamos siendo nosotros, con toda nuestra debilidad, parte del plan de Dios, de una entidad, de un organismo que tiene trascendencia eterna, que nadie, ni nada puede destruir. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, pues que esos hijos son de carne y sangre, hay que leerlo todo para entender la primera frase, Jesús también experimentó esa misma condición. Y miren lo que dice ahora, y al morir en la cruz, lo que hemos celebrado en esta noche, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. El Señor Jesús al morir, entre otras cosas, destruyó el poder de la muerte. Por eso el apóstol Pablo en algún momento pudo decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Es decir, ¿qué es lo que nos puede molestar de la muerte? No nos molesta nada. ¿Dónde sepulcro tu victoria? No nos molesta el sepulcro ni la muerte, porque nosotros estamos aferrados, somos parte de una iglesia eterna, gloria a Dios. Así que podemos nosotros como ejército, tenemos que hacerlo, asaltar el poder del enemigo, las puertas del infierno. Las puertas se refieren a lo más relevante en una ciudad. Una ciudad sin puertas era una ciudad abierta, una ciudad de fácil ingreso de todos los enemigos, salteadores. Las puertas representan el poder de la ciudad. Y acá dice, la puerta, el poder del enemigo no va a poder prevalecer. La iglesia va a triunfar sobre esa fortaleza. Pero muchas veces los cristianos creemos que formamos parte de un club que salió, que se fue al descenso, a la B. Después fuimos a Bernabé, pero no quiero hablar de ese detalle. Que no tiene ninguna relevancia nuestra fe. Que sí nos gusta venir y somos parte de un grupo que hace acción social, que cantamos y la pasamos bien. No, no. Esa no es la iglesia. Eso es el club. La iglesia es un ejército que Dios ha desarrollado para ir en contra de las fuerzas del enemigo, la cosa más poderosa, en este caso se menciona como la puerta. Muchos piensan que el ejército es lo que se hace en el cuartel. Yo hice el servicio militar. En el servicio militar se decía así, todo lo que no se mueve se pinta. Así que te daban un consejo, camina un poquito porque va a venir uno y te va a pintar. Otros decían, si se mueve hay que saludarlo. Y hacemos acción, actividad interna. Existe una compañía que se llama De Logística, que hace la logística y hace la comida y prepara todo lo interno. El ejército no tiene sentido si no tiene una guerra que va a combatir, una pelea que desarrollar. Miren lo que dice el autor John Piper. Estuvo a principio de marzo aquí en la Argentina. ¿Alguien fue a ver, a escucharlo? Qué vergüenza. Era muy caro, me dijeron. Y él escribiendo dice, si conocemos la verdad es para que sea el cinturón de la armadura. Está diciendo, está parafraseando Gálatas capítulo 6, donde se habla de que el cristiano tiene que ir a la guerra con la armadura espiritual. En esto es un artículo que se llama La vida es una guerra. Y dice, si conocemos la justicia es para que sea la coraza. Si disfrutamos el evangelio de la paz es para que sea nuestro calzado de soldado. Si nos mantenemos por la promesa de Dios, esta fe debe ser como un escudo en nuestra mano izquierda que nos guarde de los dardos del enemigo. Si disfrutamos de la salvación, este debe ser el casco que guarde nuestra cabeza. Si amamos la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, esta debe ser nuestra espada. Pero esta es la frase, virtualmente cada cristiano es un soldado de la guerra. No tenemos una parte de la vida en guerra y otra en paz. Toda nuestra vida es una guerra. Y nuestro mandato es, como iglesia, no quedarnos pintando el cuartel, sino salir al mundo a luchar en contra de los poderes del infierno y de la muerte, en contra de Satanás. Ahora, esta verdad nos puede abrumar. Dice, yo no puedo, no puedo ni conmigo mismo, no puedo ni con mis hábitos, ni puedo con mi carácter. Lo primero que quiero decirles es que las armas no son humanas. No se te ocurra pensar que vas a ir a la lucha con recursos personales, con tu conocimiento, con tu estudio, con tu energía propia. No, no, esta no es una guerra así, las armas no son espirituales. Mire lo que dice 2 Corintios 10. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Y es una buena noticia esto, porque destruye cualquier excusa que podamos tener. Si las armas no son carnales, es decir, no es, por ejemplo, tener preparación, tener conocimiento, tener recursos propios, tener salud, ser joven. Si las armas no son así, significa que cualquiera está preparado para luchar esta guerra. No hay límite de edad, no hay límite de preparación. Los ancianos y los niños y los jóvenes tienen la misma posibilidad de luchar esta guerra, porque no es una guerra con armas carnales. Zacarías dice esta famosa frase, no es con ejército, ni con espalda, perdón, sino con tu santo espíritu. No importa si tenés 70 o más años, o menos de 15 o de 14. Si sos de la familia de Dios, sos un soldado que tiene los recursos espirituales para poder ir en contra del enemigo. ¿Cuáles son las dos armas más comunes, más fáciles de entender, que yo quiero contarles en esta noche? La primera es la oración. Pero no estoy hablando de orar, de la oración que se centra en las necesidades personales. Que está bien, el Señor nos dice, oren y pidan por el pan de cada día. O sea, nos está habilitando que tengamos esas oraciones. Pero no estoy hablando de esa oración. Estoy hablando de la oración que incluye una mirada de conquista, de avance, de guerra. Es cuando vos empezás a orar, ya no por tus necesidades o la enfermedad de algún familiar, o la falta de trabajo, lo que sea. Cuando vos empezás a orar para rescatar a una persona del poder del enemigo. Puede ser un familiar tuyo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo. Cuando vos empezás a orar por esa persona, es ese momento que estás entrando en colisión, en un enfrentamiento contra los poderes del enemigo, porque Satanás no quiere perder a ninguno de los que tiene dominados. ¿Te das cuenta de esto? Decís, la verdad que no tengo ningún problema en mi vida cristiana, todo bien, todo feliz. Y posiblemente porque estás pintando el cuartel. Mientras pintás el cuartel no hay guerra. Cuando salís y empezás a batallar, cuando empezás a orar y decir, Señor, quiero que este amigo mío te conozca, Señor, destruí todo lo que él piensa, destruí lo que él maquina en su mente, todos los preconceptos que tiene, Señor. Liberalo, que él pueda en algún momento sentir necesidad de escuchar la palabra de Dios. Estábamos charlando con Diego, con un matrimonio, aquí en la puerta de la iglesia, que querían que viniera el hijo, y yo les dije, ¿y por qué no vienen ustedes? ¿el hijo va a venir si vienen ustedes? Y gente elegante, gente muy educada, y pensé cuando Diego se quedó charlando con ellos, digo, ¿qué hace que esta persona no entre, aunque sea para escuchar, para ver? que tiene algo muy importante que hacer, domingo a la tarde. No, es que el enemigo es muy astuto, te desanima, te distrae, te distrae. Una de las cosas que yo he aprendido es que cuando una persona está dominada por el enemigo, en el momento que vos empezás a hablarle, predicarle el evangelio, y la persona te empieza a escuchar y de golpe te dice, pero viste que en China hubo un terremoto, no tiene nada que ver, se escapa, te va a pasar todo el tiempo, vos querés concentrar que la persona piense en la necesidad que tiene de Jesucristo, y Satanás le mete pensamientos extraños, es una guerra espiritual. Cuando vos orás por esa gente, estás entrando en guerra y Dios quiere que lo hagamos. Podría mencionar otras cosas, tenemos que orar para que Dios envíe misioneros, pero en las oraciones que hagamos, tengamos cuidado, porque nosotros podemos ser la respuesta de Dios. Ya voy a mencionar eso más adelante. O sea que la oración, la oración de guerra, la oración de guerra es asaltar a la fortaleza del enemigo, a las puertas de esa fortaleza, Satanás, la muerte, el temor, y en el nombre del Señor, yo no puedo hacer nada. El que dijo, yo voy a construir mi iglesia, me da poder a mí, para que yo haga esa oración. Y quizá en esta noche haya alguna persona aquí que no recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, que nunca le entregó su vida. Lo más importante que te podemos decir es que el Señor Jesús te ama, que murió en la cruz, como hemos celebrado en esta noche, y que te ofrece su perdón, y te ofrece su salvación, y te ofrece el ser parte de su familia, y lo único que vos tenés que hacer es entregarle la vida y decir, Señor, hiciste tanto por mí, te entrego mi vida, ahora quiero ser un discípulo tuyo. Orar. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿El reino de Dios qué es? Que el reino se extienda, que cada vez haya más personas ingresando a la familia de Dios. Una iglesia en Estados Unidos tenía un lema muy interesante, decía así, nosotros tratamos de hacerle difícil a la gente del barrio que se vaya al infierno. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hablarle. Y el segundo elemento es la fe. Fe en acción. Fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Como mencionamos cuando hicimos la reunión, la oración por los enfermos. Al que cree, todo es posible. Así que cuando oramos, Señor, envía obreros a la cosecha, tenés que agregar, y si es tu voluntad, permite que yo sea uno de esos obreros. Alguien dijo, tené cuidado al orar, vos podés ser parte de la respuesta. Pero podés orar con fe y decir, Señor, ¿qué hoy? Que salgo al trabajo. Bueno, hoy ya nos vamos todos a casa, pero mañana cuando te levantes, Señor, que hoy algo pase, que una persona se me acerque, que un amigo me pregunte algo. Señor, abrí vos las puertas, abrí las posibilidades, abrí las conversaciones, para que yo pueda dar, dar tu palabra. Dame esa persona, Señor. Empezamos a orar con fe, y cuando oramos con fe, Dios empieza a responder. Porque esa es la oración que tenemos que hacer, ¿no? La oración, Señor, quisiera vivir un día tranquilo, no me produzca ninguna molestia, quisiera no tener ninguna dificultad, quiero que me cuides, que me lleves, me traes. Está bien, Dios lo hace, pero somos soldados. Se supone que el soldado está para la acción. Se supone que el soldado está preparado para atacar las fortalezas del infierno. Y la frase que más tranquilidad nos tiene que traer, hermanos, es esta, yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando no entendemos algo, eso, podemos caer en la apatía, o en el desánimo, en el cansancio. Esta iglesia, no es de los pastores, no es de nadie, es del Señor. Esta iglesia, la está edificando el Señor, con nosotros como contrapeso, déjeme decirle eso. Pero eso me deja especialmente tranquilo a mí, yo no tengo que hacerme cargo del crecimiento de la iglesia, ni de la conversión de las personas, ni de la extensión del reino, eso lo hace Dios. Yo tengo que ser un soldado listo para la pelea, que ora para conquistar el terreno del enemigo. Y muchas veces nos equivocamos pensando que la iglesia es nuestra, o que nosotros somos los que la estamos construyendo, cuando la verdad es que nosotros no podemos hacer nada. Jesús le dijo a sus discípulos, sin mí nada podréis hacer, nada. Así que cualquier cosa que hayamos hecho, sin contar con el auxilio, la energía, la sabiduría de Dios, es nada, es cero. Salmo 127.1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y esto quiero decirles, hermanos, la iglesia no es la iglesia de la puerta de la vida, es la iglesia de todos los creyentes, de todas las edades, de todas las regiones del mundo. Cuando el Señor está hablando de la iglesia, está hablando de eso. Está diciendo, cada uno tiene su lugar, su rol. Cuando yo hice el servicio militar, fuimos a hacer maniobras, y yo tenía una radio a mi cargo. No había transitor en esa época, era una válvula para los electrónica. Y un jeep, tenía un chofer, un compañero mío que manejaba el jeep, y yo con la radio. Yo tenía una tarea para hacer, cada uno tiene una tarea. Y yo me tengo que preguntar, bueno, pero en este ejército, en esta tarea, en esta... ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi lugar? Así que termino, hermanos, este mensaje tan simple. Somos un ejército. Estamos para pelear la buena batalla. La vida es una guerra. Es una guerra que ya está ganada. Ya la ganó el Señor en la cruz, pero hay algunas batallas todavía que tenemos que pelear. Yo quiero finalmente mencionar algo. No son las personas nuestro enemigo. No son las personas que no creen como nosotros nuestros enemigos. Eso es en el terreno a conquistar. Nuestro enemigo es quien domina a esas personas, que es Satanás. El viernes hice un programa muy bueno con un chico de Uruguay que fue trans durante varios años. Ay, miren el programa, está en la página de la iglesia, vestido de mujer, usted no se lo puede imaginar. El tipo tenía una pinta increíble. Me cuesta decir que era lindo o linda. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestros enemigos no son los homosexuales o los borrachos o los drogadictos o los trans, ni siquiera los que roban. Ellos no son nuestros enemigos. Ellos son nuestro campo de conquista. Esas son las personas a las que tenemos que ganar. Nuestros enemigos son, nuestro enemigo es. ¿Quién es? Satanás. Las personas que no creen en Cristo están esperando que les hablemos, que les digamos del amor de Dios. El chico contó que estaba tan metido en la droga, vestido de mujer, haciendo campaña por las leyes que ese colectivo defiende en Uruguay. Pero se montió tanto en la droga y se dio cuenta que no podía salir. Él no quería cambiar el estilo de vida, quería seguir vistiéndose de mujer. Era una vergüenza para la familia, dice él. Pero la madre finalmente lo convenció y fue a un campamento. Y fue a un campamento y cuando llegó al campamento un líder de campamento lo recibió, lo abrazó y le dijo te amamos. Y le destruyó la defensa al punto que él se abrió a escuchar. El primer día no entendió nada, el segundo día y hubo un momento que sintió que Dios lo tocaba y su vida cambió. Ahora se dejó la barba, se había depilado profundo que nunca más sale, ahora ya tiene barba y estamos orando para que consiga una novia, se case y tenga muchos hijos. Transformación del poder de Dios. No es solo, el pecador no es nuestro enemigo, quien te ofende no es nuestro enemigo, quien no acepta al Señor Jesús, nuestro enemigo, nuestro enemigo es Satanás. Y las únicas armas que tenemos son estas dos que yo le digo, la oración y la fe. Quizás nunca ganaste a nadie porque no orabas o quizás nunca ganaste a nadie porque orabas sin fe. ¿Qué tal si empezás a orar con nombre propio? Lo último que quiero decir, voy a saltar dos pasajes de la palabra de Dios, lo último que quiero decir esto, ¿qué harías si hoy fuera el último día de tu vida? ¿Qué harías si hoy fuera el último día? Llega la noticia, viene un ángel y nos dice, mañana a las 12 del mediodía se termina todo. ¿Qué harías? ¿Irías al banco a ver cuánta plata tenés? ¿Para qué? Se me ocurre que dirías, tengo que hablarle a mi mamá del Señor, tengo que hablarle a mis hijos del Señor, tengo que hablarle a mis amigos del Señor, no hay más tiempo, es la hora. Hermanos, no sabemos si es el último día, estamos en una guerra y Dios quiere que cada uno de nosotros seamos soldados de oración y de fe para conquistar a las puertas del infierno del enemigo. Qué grande. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer con una iglesia de oración y de fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque no tenemos que pelear con nuestras fuerzas, no tenemos que depender de nosotros, no tenemos que usar armas carnales, sino que simplemente tenemos que entregarnos a ti y obedecer tu palabra y creer que lo que vos decís es cierto y tener una actitud Señor de batalla, de guerra, ir a conquistar, a conquistar el terreno enemigo que tiene atrapado a nuestros familiares, que tiene atrapado a nuestros amigos, que tiene atrapado a nuestros amigos, que tiene atrapada a esta sociedad. Señor, ayudanos a despertarnos para vivir una vida una vida de relevancia, de valor, de guerra, de aventura, de riesgo, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada. Que tu palabra Señor anime a cada uno de mis hermanos, cada uno tiene seguramente en este momento en mente alguien al quien hablarle, alguien al que le habló y siempre recibió la misma respuesta, alguien al que le habló y siempre le rechazó, pero ahora vamos a orar Señor para que el corazón de esa persona cambie, que tu espíritu le prepare, le inquiete, de tal manera que ahora que le vamos a hablar Señor empiece a producirse un cambio en su vida y un día te reconozca como Señor y Salvador. Danos Señor fe para creer que tú estás a nuestro lado y contigo al lado nuestro todo es posible. en el nombre del Señor Jesús. Amén.